Pienso que estas temáticas son burguesas, completamente son de la clase burguesa, sirven para distraer solamente a burgueses. El tipo que está laburando, que está cagado de hambre, que se está matando para hacer el mango, uno está hablando de cis, trans y demás. Está viendo cómo llegar a fin de mes. Pienso que estas temáticas, el espacio que ocupan radialmente, que ocupan muchísimo espacio, verdaderamente mucho más que cualquier trabajador, está pensado como una forma de idiotizar a la gente y de no hacerla pensar en las cosas que le faltan.